¿Y lo lograron? La verdad que sí, que había que ganar para seguir sumando, para acomodarnos. Sabíamos que era importantísimo ganar hoy por cómo estaba la tabla, porque había ganado Colombia en Bolivia, que es muy difícil, porque Paraguay había sacado un buen empate. Y había que ganar como sea y lo hicimos. Me equivoco, Sigo, que extrañabas jugar con la selección, que estabas enchufadísimo y que tenías muchas ganas de estar hoy. Sí, la verdad que sí, que verlo de afuera siempre cuesta. No poder ayudar a este grupo que siempre pelea a muerte cada partido. Y lo demostró en los primeros cuatro. Lamentablemente nos tocó empezar con mal pie el primer partido, pero supimos revertir esa situación con los tres puntos Colombia, ahora tres puntos más, así que encaminamos todo. Estás acostumbrado a ganar en casi todas las canchas. Esta debe haber sido una de las pocas de las que te fuiste triste. ¿Era especial para vos volver acá? No, la verdad que en la eliminatoria siempre es complicado ganar de visitante, porque juegan muchos factores siempre y siempre es duro. Lo hicimos contra un gran rival, por ahí el segundo tiempo nos tiramos un poquito atrás, porque ellos también nos vinieron a buscar, nosotros notamos el cansancio, pero como te dije antes, lo importante era conseguir los tres puntos. Se consiguieron los tres puntos, se meten en la zona del Mundial, pero qué difícil que es Chile, es un grano que tiene Argentina, ¿no? Es una selección muy buena, muy trabajada, siempre con la misma idea. Nos metemos con Mercado. Fue bien, sacó el curado. Gabi, bueno.